¿Qué tal amables televidentes? Y mucha atención porque el INVIMA, en cooperación con la Policía Metropolitana de Bogotá, llevaron a cabo un operativo en donde incautaron 15.000 unidades de productos fraudulentos en el centro de Bogotá. Este es el resultado de un operativo conjunto, INVIMA Policía Metropolitana de Bogotá. Básicamente fuimos al sector de San Victorino, intervenimos más de 25 locales y pudimos incautar más de 15.000 productos fraudulentos, ilegales, que ponen en riesgo la salud de los bogotanos. Principalmente lo que vimos fue potenciadores sexuales, productos que venden como si fueran inocuos y no van a causar ningún daño, pero que realmente o no tienen claro cuál es la composición o tienen ingredientes prohibidos en Colombia o ingredientes que son medicamentos. Entonces el llamado a los consumidores es a proteger su salud, a no confiar, no creer en los productos milagro y por supuesto a comprar solamente en lugares reconocidos. En el operativo se incautaron productos como el mero macho y la veita cerebrina francesa. Desde Bogotá informó Catherine Castaño.